Bien, ahora ya está con nosotros Jorge Zapata, como todos los martes y jueves. ¿Cómo te va Sergio? A los televidentes, por supuesto, un saludo muy importante. Una temperatura agradable, hay viento nada más, el único problema es que ha habido viento esta mañana, pero la temperatura dentro de todo, agradable. Sí, y hay más pronóstico de vientos, hay pronóstico de lluvia, y también pronóstico de riesgos de incendios. De incendios también. Así que, bueno, hay que tener cuidado. El problema es el viento que hay, permanente, nunca, que yo me acuerdo en esta época, nunca ha habido tanto viento. Es muy raro, es muy raro todo lo que está pasando con el cambio climático. Totalmente, totalmente, realmente increíble. Pero bueno, pero así están las cosas y tenemos que aguantarlas, no queda otra. Pero vos la otra vez decías, no, basta de frío, ahora ese calor, no se queje Zapata, por favor. Bueno, es que yo no puedo con el frío, el calor sí, pero lo que molesta es el viento, el viento, viento. Te levantás a la mañana, tenés viento de las 8 de la mañana, un montón de horas. Se pone gomina, como hacía antes, y no se despeina. Y uno que sale a caminar a la tarde, bueno, yo lo hago, salgo a caminar a la tarde para estar mejor. Pero está muy bien, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que la noticia importante en la provincia, en este caso en la ciudad de Córdoba, ha sido el levantamiento del paro de transporte, creo que ha sido muy importante para aquellos trabajadores que tienen que, en muchos casos, tienen que tomar dos colectivos y se le hace sumamente complicada la parte económica. Se levantó el paro de este martes, miércoles y jueves. Se va a resolver definitivamente, posiblemente, una reunión que va a haber este día viernes entre la gente de la UTA y la gente de los transportistas. ¿Por qué? ¿Qué piden los transportistas? Que los subsidios que quedan prácticamente en un 80% en Buenos Aires, se distribuyan un poco más en el interior del país. ¿Qué es lo que tendría que ser? ¿Y eso se va a tratar? ¿Dónde se va a tratar eso? Bueno, dice que va a haber unas reuniones, lo que dijo la gente de la UTA, se está viendo dónde va a ser, pero posiblemente sea el viernes, para solucionarlo definitivamente. Pero eso se tiene que tratar en el seno, me imagino que en diputados o en senadores. Te diría que, sin ninguna duda, es hartamente conocido y que todavía no hay solución. O sea, que sea la repartija exactamente igual en todo el país. No sé si es exactamente igual. No, no, pero tiene que ser así. Pero tiene que estar un poco más equitativo, más federal. Pero, Sergio, ¿cómo va a ser un 80% únicamente para la Ciudad de Buenos Aires y lo que sobra para todo el país? No, no, pero estoy de acuerdo con vos. Es una barbaridad, es una barbaridad, una vergüenza que pase eso. Bueno. No sé menos que, vamos. No, pero es una vergüenza. Y otro tema que se dio a conocer antes de ayer y se puso en vigencia el día de ayer ha sido el refuerzo alimentario. A ver, cuénteme. El refuerzo alimentario es, digamos, un bono que se va a dar de 45 mil pesos para aquellas personas que tengan entre 18 y 63 años. Pero, que esto es importante, que no tengan ni pensiones, ni jubilaciones, que no tengan trabajo, que no tengan trabajo y tienen que verificarlo esto perfectamente bien. Que no tengan motos, hay los jóvenes, por ejemplo. O sea, que no tengan, a ver, ¿cómo? Que no tengan nada, no tengo nada, no sea bueno de nada. Prácticamente, que no tengas ninguna posibilidad, ¿no es cierto? Que no te entre dinero, solo algún plan por ahí. Es únicamente para esas personas y la ANSES. Ayer fue un verdadero escándalo la cantidad de gente haciendo cola en el ANSES. Estaban desde las 12 de la noche la gente haciendo cola para poder ingresar con este bono. Cinco cuadras había ayer antes del mediodía para poder ingresar al ANSES de Córdoba. Y hoy ha salido exactamente igual. Se podía entrar a una página www.anses.gov.ar pero bueno, era rechazado prácticamente todo el mundo que entraba en la página. Así que tenían que ir directamente al ANSES y esperar, ¿no es cierto?, la cola y que se compruebe, ¿no es cierto?, que tiene que reunir las condiciones para... ¿Y cuántos beneficiarios pueden ser en el país con este sistema? Pero, millones. ¿Millones? Se habla de millones de personas que pueden estar en corda de una cifra impresionante. No te digo que el primer día que haya cinco cuadras y hoy exactamente igual. Bueno, pero por otra parte, analizándolo, es vergonzoso que esté pasando esto. Porque, a ver, van a ser beneficiados, está bien, para quien no... O sea, para quien capaz que trabaje, pero en negro totalmente. Que lo haga en negro, efectivamente. Que no se va a dar a conocer eso, sin duda. Y bueno, mediante esto se va a dar a conocer. Bueno, así que habrá que ver qué es lo que pasa y cuántos rechazos hay. ¿No es cierto?, cuántos rechazos va a haber por online, y dice que ha habido una cantidad impresionante de rechazos ya. ¿Qué va a pasar con esa gente? Que no reúnen las condiciones, ¿no es cierto?, que ha sido implementado por el ANSES. Esto se llama refuerzo alimentario, así que habrá que ver qué pasa con esto. Bien, es por única vez, es un bono. Es un bono, es un bono por única vez de 45 mil pesos. Un bono por única vez. Y otro tema que me causó sorpresa, estaba mirando justamente un canal de Buenos Aires, una nota que le estaban haciendo el Máximo Kirchner. Una nota interesante, hablando de política. Y dijo, entre otras cosas, la verdad que nadie sabe en qué anda Alberto Fernández, qué hace, qué no hace, dónde está. No conocemos absolutamente nada del presidente, así le dio con todo, ¿no? Porque parecería ser, dice, como que es una persona más dentro del país. Esto dijo Máximo Kirchner. Y entre otras cosas, dijo, estoy casi convencido que mi madre no va a ser la candidata a presidente el próximo año. Estoy casi convencido, dijo. Esto dijo el hijo. Bien. Pero declaraciones en contra de Fernández, el presidente. Se ve que la relación esta, viste, entre Cristina, él, la familia, es pésima, que no se ha llegado a ningún acuerdo todavía y me parece que no se va a llegar a ningún acuerdo. Y pasó el día de la lealtad hace muy poquitos días, ¿no? Y que estuvieron todos separados, porque los actos fueron todos separados. Alberto Fernández no fue invitado a ninguno de los actos principales, porque esa es la realidad. Él hizo un acto de poquita gente, donde habló del tema Perón y demás, pero los otros que fueron importantes, el de la Cámpora y el de la CGT, no fue invitado a ninguno. No, no, no fue invitado. No fue invitado. Bueno, todo un tema en la parte política. La inflación, como ya lo hemos venido diciendo, lamentablemente no se controla todavía. Viste que hay algunos productos que han subido. El pan subió también. Sí, debajo. El pan volvió a subir otra vez. Bueno, esperemos, ¿no es cierto?, que se frene de una vez por todas para aquella gente que tiene... De igual manera es un poquito menor que el mes pasado, ¿no? Sí, bajó un poquito. No se sabe todavía, no se dio a conocer la cifra, pero ha sido un poquito menor. Pero lo mismo, ¿viste? Cuando hay aumentos o no se mantienen los precios, yo creo que esto a la gente que lamentablemente está en condiciones bien humildes, y que tiene dos o tres chicos, ¿cómo hacen para darle comer a los chicos? Es una situación realmente muy difícil la que estamos viviendo. Bueno, eso en general, ¿no es cierto?, todo lo que está ocurriendo en materia política. Vamos a seguir hablando, por supuesto, en la próxima semana de más cosas en materia política, ¿no? Viste que la semana pasada estábamos charlando y estábamos analizando, digo, ya es tiempo ya en que ingresen a los consejos del liberante, en Cámara de Diputados, el tema presupuesto. Presupuesto, tenés razón en eso. Estamos en fecha, incluso para ir averiguando nosotros también, porque eso depende, ¿no? Todavía no se ha dado a conocer nada. No, no se ha dado a conocer nada. Todavía, ¿qué días se van a reunir, no es cierto?, para tratar el presupuesto. Pero en muchos lugares eso, en prácticamente todos los lugares. No hay ninguna noticia que diga, mira, tal día se va a tratar el presupuesto en tal lugar. No hay ninguna noticia de conocer, pero normalmente sabe ser en noviembre, ¿no? Habitualmente es en noviembre. Todavía está en el tiempo. Habitualmente es en noviembre, sí, hay tiempo todavía. Bueno, y algunas cosas lindas de nuestra zona, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, de la escuela fiscal que cumple 125 años, ¿no? Yo creo que esta es una noticia realmente muy linda. El acto va a ser el viernes, si no me equivoco. El viernes a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Y está previsto, si está lindo el tiempo, como dice que sí, poner todas las sillas afuera, en la calle. En la calle, así dice, que se haría en la calle si el tiempo está bueno. Pero lindo, ¿no? 125 años y uno recuerda, por supuesto, a quien fue un gran director, el maestro de la vega. Por supuesto, el índice de Valdo. Fantástico, el creador del Festival Infantil de Folklor. Así es, que pronto se llega el Festival de Folklor. Que falta muy poquito. Nada. El día 9 comienza. No falta nada. El día 9 de noviembre, no falta prácticamente nada. Y otro tema lindo, interesante de nuestro pueblo, es también lo del IDES. Alguien que ha ido al IDES, que cumple 70 años. Así es. Eso va a ser el día 19 de noviembre. En la biblioteca del Club Departamento. Confirmado en la biblioteca. Así que son dos cosas muy lindas que vamos a tener, más el Festival Infantil. Por supuesto. O sea, tres cosas muy interesantes en el mes de noviembre y no debemos perdernos absolutamente nada de eso. Se nos está terminando el tiempo y usted no ha hablado nada del campeón de hace tres días. Lo dejé para último momento, para hablar de lo de Boca, ¿no? Qué definición. Que yo recuerde nunca una definición de un campeonato como este, ¿no? Así de esa manera. Qué bárbaro. Porque no se sabía. En el último minuto no se sabía qué iba a pasar, ¿no? Con el penal que le atajan. El gol que hace River. Realmente, yo no pensaba, te juro, te soy sincero, no pensaba. Uy, esto ya sonaron. Y le atajó el penal a Armani y cambió todo. Estaba por ahí con amigos por ahí que son hinchas de River, hinchas perros de River. Y están recalientes con Armani y con las declaraciones de Múnico Gallardo. Con lo que dijo Gallardo. Pero están mal. Le dimos el campeonato de Boca y vale. Tenemos que... Qué bueno, qué bueno lo de Boca. Los 73 campeonatos ha ganado Boca. Gracias, Jorge. 73. Tengo que reconocerlo. Gracias. Y por otro lado, yo creo que es importante lo de Instituto. Instituto, ¿viste? Ah, cuénteme. Bueno, rapidito cuento que ya juegan, ¿no es cierto?, la semifinal para poder ingresar en la primera división. Lo va a hacer con Defensores de Belgrano. Instituto con Defensores de Belgrano va a ser en Buenos Aires el día 30 a partir de las 18.05. Y luego se juega acá. ¿30 ahora el fin de semana? Ahora, ahora el fin de semana. Y el próximo partido, todavía no está la fecha, se juega acá. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, vas a ver qué pasa con Instituto y qué pasa con los otros equipos. Bueno, Tadere ganó el último fin de semana. Le ganó 2 a 1 a gimnasia. Y habrá que ver, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa. Y tiene un partido muy importante mañana. Sí, señor. Hay un partido muy importante. Estaba esperando que usted lo dijera, ¿verdad? En Rosario, ¿no? Importante para Tadere. En cancha de Ñuls. Juega frente a Banfield. Es la semifinal de la Copa Argentina. Bien. Si llega a ganar, tiene que esperar, ¿no es cierto?, quién va a ser el ganador de Boca. Me parece que va a ser Boca. Ah, bien. Me parece. Y bueno, y en San Juan entonces juega Boca contra Patronato. Contra Patronato en San Juan. Esa es en San Juan. Así que habrá que ver, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa. Pero ya se está por definir la Copa Argentina también. Qué lindo que sería Boca Tadere. Bueno, que sea Boca está bien. Bien. Viste que lo hicimos aparte de que él se confirma un 30 de Tadere. No dije nada de Tadere porque si yo llego a decir eso, me van a decir muchos, como me han dicho en la calle, eh, sos de Tadere, ahora no es así. Ese video que grabaste está dando vuelta por todos lados. Bueno, he tenido que salir a desmentir en las redes sociales, en todas partes, que todo fue, salió una cosa así. Armado no, señor, acá no se arma nunca nada. Bueno, pero salió, salió una cosa. Ah, te salió así como de dentro. Una forma. Del corazón. No, o sea, una forma de chiste fuera. Uno sabe que es pana de Belgrano porque es la realidad. Es la realidad que uno es fanático de Belgrano. Estamos en lo que ha sido. Bien. Subimos con Belgrano en varones en primera división y con las mujeres invictas en primera división. Ahora se toman un descanso, me imagino, como todos los equipos. Fue venir. Efectivamente, se van a tomar un descanso. Posiblemente dicen que hay algunos partidos amistosos. Bien. Están viendo de juzgar algunos partidos. Sí, ¿y cuándo empezamos a hablar del Mundial, Jorge? Y el Mundial que ya falta poquito. Pero si no falta nada. Ya no falta prácticamente nada. ¿Sabe cómo va a ser el fixture? 26 días faltan para el comienzo del Mundial. ¿Sabe cómo va a ser el fixture y todo? Todavía no, pero lo vamos a tener. Acá esto de Víctor, la cumbre es por, se los regalo. De la cumbre es por, listo. Ahí tiene todo el fixture. Entonces, comenzamos la semana que viene porque ya no va a faltar nada. Y tendremos que hacer un bloque especial, me parece. Sin duda, hacer un bloque para hablar, ¿no es cierto?, de todos los partidos. Y lo estaremos metiendo un poquito. Y algunas otras cosas que te voy a contar la semana que viene, que se han dado a conocer por parte del gobierno de Qatar, cuáles van a ser las prohibiciones. Eso es un tema realmente importantísimo. Eso lo vamos a ver. Bien. Muy bien. ¿Y qué dice ahí? Boca, campeón, reserva de mujeres y primera. Ah, también, también, también. Claro, usted estaba obviando eso. También, también. Ah, ahí está. Lo de Boca, lo de Boca. Hay unos jugadores, Boca, que juegan muy, muy bien. Tremendo, como juegan. Es muy buena, la delantera esa es muy buena, juegan muy bien. Bueno, Jorge, gracias. Está conseguida entre las 20 mejores, si no me equivoco, ¿no? Está conseguida entre las 20 mejores jugadores del mundo. Mirá vos, qué bien. Esta chica de Boca es verde. ¿La delantera es la número 9? Sí. Ah. Juegan muy, muy bien. Me encanta cómo juegan. Bueno. Posiblemente, perdón. Posiblemente, algunos dicen, ah, ¿qué siempre tenés que decir del fútbol de mujeres? No tenemos que dejarlas de lado. El fútbol es realmente muy lindo. Yo también, porque tú no vieron muchos partidos. Sí. Juegan muy bien algunas. Belgrano juega muy bien, la verdad, también. Sí. Boca juega muy bien. Por eso, ¿por qué las vamos a dejar de lado a las mujeres que juegan al fútbol? Sí, las mujeres pueden practicar cualquier deporte como los hombres. Por supuesto. Yo pienso en eso, ¿no? Bueno. ¿Qué será de la vida de 25 de mayo de la cumbre? Primera división. No anda bien. Fue goleado hasta el fin de semana. Uh. Fue goleado hasta el fin de semana. ¿Acá? ¿Jugá acá? Acá. 5 a 1 perdieron, lamentablemente. Y el Esportivo Huerta Grande está jugando una posibilidad de un federal. De un federal, efectivamente. El primer partido empató 0-0, la verdad que no sé cómo salió el domingo pasado. Sí, yo tampoco tengo conocimiento. ¿Eh? ¿Perdió? ¿Perdió? Bueno, perdió. Ah, no sabía de ese partido. Y va a tener que ganar el próximo, sí, sí. Bueno. Para tener una chance. Pero está jugando eso. Bueno, gracias Jorge. Bueno, nos vemos si Dios quiere el próximo marzo. ¿Y el fin de semana va a la fiesta de Halloween? No, 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 no. Hágale esfuerzo. No, voy a hacer el esfuerzo de ir al colegio fiscal el próximo viernes. Eso me interesa mucho. Pero por supuesto, hay esfuerzo. Usted vive a dos cuadras. Pero vaya a la fiestita de Halloween. De ahí del pongo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si tengo alguna invitación por alguien, una vez se voy. Pero yo lo estoy invitando. No sé de... ¿Tiene listo algún disfraz? No, no tengo nada. Tendría que buscar a alguno. Claro. Pero puede ser. Pausa. El domingo 30 de octubre es la segunda edición de la Maratón de Córdoba. Vas a correr por un circuito maravilloso. Totalmente engananado de arte urbano. Y vas a poder ver las costas del río totalmente recuperadas. Nuestros espacios verdes puestos en esplendor para recibirte a vos y a toda tu familia. Vas a poder disfrutar de nuestro circuito turístico, de nuestra cultura, de los espacios gastronómicos. La inscripción es totalmente gratuita para que nada te detenga a vos y a toda tu familia o a todos tus amigos para que puedas vivir a Córdoba en pleno. Anotate. Disfrutá del deporte. Disfrutá de la vida. Disfrutá de Córdoba, que está cada día mejor. Florecen los colores. Se enciende la vida. En la ciudad más linda del país. Villa Carlos Paz. Primavera 2022. Veterinaria El Chaltén. Amplio surtido en alimentos balanceados para tu mascota. Las mejores marcas a muy buen precio. Accesorios elaborados en la cumbre. Colchones, camas y mucho más. Forrajes, fármacos, atención veterinaria, cirugías. Recibimos todo tipo de tarjetas de crédito y débito. Delibre sin cargo hasta Capilla del Monte. Horarios de 8 a 13 y de 17 a 20 a 30 horas. En López y Planes, esquina Tazano de la Cumbre. En Veterinaria El Chaltén, cuidamos tu mascota. Capricho Santo cambió de dirección. Ahora estamos en Sarmiento 50 de la Cumbre. Tenemos calzados para toda la familia. Moda, clásicos, zapatillas deportivas, urbanas, botín de trabajo, botín de fútbol, pantuflas, calzado de niños. Vení a visitarnos en nuestra nueva dirección. Disponemos de más comodidad para nuestros clientes. Te recordamos que todas las semanas entran nuevos modelos. Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito. Capricho Santo, Sarmiento 50, la Cumbre. Anticipate al frío. Calefaccioná tu hogar con electrónica Capos. Calefactores a gas. Estufas a leña bajo consumo. Estufas garraferas. Aire acondicionado frío, calor. Y toda la línea de calefacción eléctrica. Los mejores precios de contado y tarjetas en tres cuotas sin interés al mismo precio de contado. Electrónica Caposo en sus dos direcciones. Tazano 24 y Showroom en Tazano 33, la Cumbre. Mandrágora Almacén Natural y Orgánico Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, la Cumbre. Teléfonos 3548-590-183 y 351-367-8679 Compre en la Cumbre. Sigue los sorteos. Cada 15 días sorteamos órdenes de compra por mil pesos. Hacé tu compra en los comercios adheridos. Hoy más que nunca, comprando en la Cumbre ganamos todos. Centro Comercial, Industrial y Turismo, la Cumbre. Roticería, azúcar, pimienta y sal. Carnes, minutas, sándwich, pizzas, tartas y la más rica variedad de empanadas. Azúcar, pimienta y sal en Rivadavia 363, la Cumbre. Hacé tu pedido al teléfono 15 584-335. Vivero Forestal de Especies Nativas San Rafael. Producción de árboles y arbustos propios del bosque serrano. Algarrobo, molle, orco quebracho, espinillo y muchas variedades más. Banco de semillas recolectadas y acondicionadas en el lugar para ampliar la superficie sembrada. Producción de lombri compuesto de materia orgánica con lombrices rojas californianas. Vivero Forestal de Especies Nativas San Rafael. Avenida Sabatini sin número, complejo Cerro Uritorco. Atendemos de lunes a sábado de 10 a 14 horas. Producción de lunes a la Cielo. ¡Suscríbete al canal! Cuídate vos, cuídalos a ellos. Sam, desde 1987, salvando vidas.